Hola Robert, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Hola Rodri, un gusto también que estés acá. Gracias. Uru. Uru. Después del partido contra Cruz Azul, una derrota dolorosa, ¿No? Por lo que venía siendo el equipo. Ahora, el partido con Chivas, otra plaza complicada que no se le da a Pumas históricamente. Y luego el cierre del torneo con Querétaro y Mazatlán en la misma semana. ¿Cómo está el grupo de cara a esta semana de nueve puntos, nueve de nueve, que los podría poner con un torneo? Con todas las críticas que ha habido, con más de treinta puntos y seguramente metidos en los primeros lugares para la liguilla directa. ¿Cómo está el grupo de cara a estos partidos sumamente importantes? Gracias Uru. La verdad que el equipo, el plantel y el grupo está muy firme, muy fuerte. Fue una derrota dura la de Cruz Azul, pero bueno, tampoco podemos borrar que veníamos de seis partidos sin perder, de encontrar un buen funcionamiento, de conseguir resultados de visitantes muy buenos, de hacernos fuertes en casa del local. Entonces, obviamente fue una derrota dura, donde cometimos errores que condicionaron mucho el planteo de juego que teníamos contra el rival. Y bueno, también perdimos contra el mejor equipo de la liga hasta el momento. Así que sabemos los errores que cometimos y demás, pero bueno, ya estamos con mucha autocrítica, trabajando para seguir mejorando. Y entendemos que este partido contra Chivas es un partido bisagra. Es un partido con un rival directo, así que le estamos dando la importancia que eso conlleva. Y más allá de la dificultad de la plaza, como lo nombrabas y demás, estamos muy bien como para ir a plantarnos y competir y tratar de traernos nuestros puntos. Pero sabemos que es complicado, que es un rival directo, pero vamos a lo nuestro. Gracias, Ale. Robert, ¿cómo estás? Rodrigo, de Fox Sports. Haberse enfrentado al mejor equipo del torneo, ¿qué tanto los hace reflexionar a ustedes como futbolistas? En el sentido de pensar, ¿para qué está Pumas en este cierre de torneo para la liguilla? Y también que nos hablaras un poco de tu incremento de nivel, que ha sido también evidente, has aparecido en el once ideal en algunas jornadas y demás. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Sin lugar a dudas, jugamos contra el mejor equipo de la liga. Fue un muy buen parámetro, personalmente, y creo que coincidimos bastante con el equipo. Cometimos errores muy tempranos y también eso te condiciona un poco el planteo de partido, porque te obliga a ir a buscarlo de otra manera. Creo que no tuvimos un buen primer tiempo. Sin lugar a dudas, creo que el segundo tiempo sí mostramos otra cara. Más allá de las bajas y demás, creo que plantamos el equipo de otra manera, sobre todo desde lo actitud final. Así que, bueno, considero que tenemos mucho para mejorar, pero que somos un equipo que cuando compite de igual a igual somos duros. Y después, en lo personal, estoy muy contento. Como ustedes saben, me costó bastante el tema de la adaptación, pero la verdad que, bueno, gracias a la confianza de mis compañeros, el cuerpo técnico, se pudo dar la seguilla de resultados, poder estar en el equipo, aportar. Así que, nada, muy contento y tratar de seguir por esta línea. ¿Cómo estás? Buen día. Alejandro Pueblo para Teba Seca. Hace, Robert, hace ya más de cinco años, desde aquel lejano 2018 que Pugmas no puede ganarle a Chivas en esta cancha. ¿Eso a ti personalmente te motiva, como grupo los motiva a acabar este sábado, esa racha? Hola, primero que nada, buenos días. Sin lugar a dudas, es un plus motivacional, al menos personal, y que comparto mucho también con el plantel, con mis compañeros. Así como estaba ese fantasma en el estadio de Monterrey, que, bueno, pudimos traer un empate, que fue un partido muy complicado, que, así como ellos se pudieron llevar los tres puntos, también pudimos traer la victoria a nosotros. Fue un partido muy parejo y creo que el equipo mostró una cara de competición muy alta, muy buena, contra un gran equipo. Así que, bueno, esta plaza entendemos que es muy complicada, que a Pumas hace muchos años no gana, pero, bueno, entendemos que nos jugamos mucho este torneo. Sabemos que es un partido bisagra, como lo nombré anteriormente, así que lo vamos a afrontar como una final. Gracias, Ale, Roberto. Un gusto saludarte. A mí me gustaría preguntarte cómo está el grupo tomando en cuenta las ausencias, la de Julio González en Magallán. En el momento más importante, se puede decirte, el torneo es que se caen estos soldados que han sido, pues, sólidos, ¿no? En la línea defensiva. Te lo pregunto más porque tú has trabajado mucho de la mano de Julio y de Magallán. ¿Cómo contrarrestar sus ausencias? Buenos días, primero que nada. Sin lugar a dudas, son bajas muy sensibles, porque estamos hablando de, bueno, en Julio, que es un pilar fundamental para el equipo. Y estamos hablando del capitán, de Licha. Son bajas justamente en el área defensiva, que era lo que más sólido habíamos mostrado este último tiempo. Pero también, más allá de la jerarquía y la calidad de los jugadores que hoy no los tenemos, estamos muy tranquilos por la gente que lo puede suplir. Gil, la verdad que es un excelente profesional, un tremendo arquerazo y la verdad que viene trabajando muchísimo. Se le presentó esta oportunidad, así que, bueno, tiene la confianza, el respaldo total de todo el equipo. Y luego, el entrenador, a quien ponga en lugar de Licha, estamos muy tranquilos y también confiados, porque la verdad que, nada, que el plantel trabaja muy bien. Tenemos una competencia interna muy buena, que creo que eso también es lo que ha hecho crecer al equipo. Así que, nada, en ese sentido, tranquilos. Hola, hola, Rubén. Acá, de este lado, Josué Villa de Clarksports. Buenos días. Después de una parte donde se hablaba de crisis, empieza a haber un cambio en la estructura, en el sistema del profe Gustavo Lema. Empieza a tener una línea de cinco, donde tú haces como una especie de carrilero. Pero, además, esto ha beneficiado, porque solo han recibido tres goles en seis juegos. ¿Qué tan importante ha sido para ti esta línea de cinco? Y para que Puma sea una de las defensas menos goleadas en este último tercio del torneo. Buenas, ¿cómo estás? Un placer saludarte. A mí, personalmente, sin lugar a dudas, que el cambio de sistema me benefició mucho. Me da esa soltura para poder atacar, sabiendo que, si bien tengo que defender y volver como un lateral izquierdo, tengo el respaldo de tres centrales, que te da un poco más de tiempo para hacer los recorridos largos que le toca normalmente a un carrilero por fuera. Así que, personalmente, la verdad que me vino muy bien este sistema de juego. Así que, contento también, porque se han dado los resultados y creo que estamos encontrando una buena versión. Buen día, Robert Edgar Jiménez de Fox Deportes. Hay muchos ingredientes, ¿no?, en este partido ante Chivas. Hay una diferencia de tres puntos entre los dos equipos. Una derrota de cualquiera de los dos los podría alejar de clasificación directa. ¿Este partido tendría sabor a Liguilla? ¿Así lo toman? ¿Así lo encaran? Sin lugar a dudas que sí. Para nosotros es un partido de Liguilla y, como también lo nombré anteriormente, lo estamos afrontando como una final. Entendemos que es un partido muy, muy importante. También para sellar esta seguilla de partidos contra rivales muy directos, equipos muy importantes de la Liga, que creo que hemos dado la cara y hemos competido cara a cara contra todos. Así que es una linda oportunidad para poder sellar ese buen momento que venimos, tratar de traernos los tres puntos y que eso nos posicionaría de buena forma para los últimos seis puntos que quedan del torneo. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buenos días, Fabrizio Domínguez para W Radio, W Deportes. Precisamente hablando de ti en el tema personal, pues que nos platiques qué fue lo más difícil en esta adaptación, cómo lograste sobrellevar estos momentos con tus compañeros, incluso con los cuerpos técnicos y sobre todo ahora viéndolo en retrospectiva que ya estás afianzado en el equipo. La verdad que me costó bastante el tema físico y de la altura, la verdad que me costó. Luego, la verdad que al ser extranjero está en un equipo tan grande como Pumas, el tema de la presión y la obligación de tener que estar siempre, de rendir, de ser una pieza fundamental. Eso personalmente también me daba una autopresión de querer responder y querer estar a la orden. Y creo que eso por muchos momentos también me jugó mala pasada. Creo que fue muy importante el tema de hablar mucho con el cuerpo médico y físico, sobre todo, para tratar de buscar la mejor versión, de evitar las lesiones, que era algo que quizás en el torneo anterior también me frenaba cuando empezaba a agarrar una seguilla de partidos y demás. Que bueno, por suerte este año lo mejoramos muchísimo entre todos y creo que fue la clave, sobre todo, para mantener esta seguilla de partidos sin ningún problema y por suerte un jugador con ritmo y con confianza sin lugar a duda va a estar mucho mejor. ¿Qué tal Robert? Por acá. Rafael Morena de Grupo Imagen. ¿Cuál es el mensaje principal que les ha mandado Gustavo Lema en este ya cierre de torneo regular? Entendiendo el rival que tienen enfrente el próximo fin de semana y sumado, ya hablabas de las ausencias, pero este factor en caso de salir fortalecidos el próximo sábado, pues jugará a su favor en la parte moral. ¿Cómo viven este tema? La verdad que desde esa tal crisis que tuvimos que fuimos muy autocríticos que no se estaban dando los resultados después del torneo en Estados Unidos, que estábamos recibiendo mucho gol y que las cosas no estaban saliendo. Siempre tuvimos muchísima autocrítica, por suerte creo que fue un pilar muy grande para el área de mejora y creo que la clave fue afrontar cada partido como una final. Y creo que eso fue lo que nos está dando resultados, no en el pensar qué pasará mañana, ni suponer, sino que ir partido a partido, jugarlo como una final realmente porque estamos en una posición buena, pero que por los resultados de otros equipos la verdad que perder puntos hoy en día te modifica demasiado la posición en la tabla. Entonces somos muy conscientes de eso. Para nosotros es una final, lo vamos a jugar de esa manera, lo estamos trabajando y planteando de esa forma, así que iremos a dar la cara y daremos todo para traernos los tres puntos y poder terminar el torneo de la mejor forma. ¿Qué tal, Robert? Buenos días, Jorge Flores de Grupo Milenio. Por las posiciones en la tabla, ¿consideras que Pumas es el favorito y el obligado para llevarse el triunfo el próximo sábado? Creo que en esta etapa del torneo, habiendo tres puntos de diferencia, no hay favoritismo, y más cuando vamos a una cancha tan complicada como la que vamos. Es un equipo que últimamente siempre se mete en liguilla, que siempre compite. Para nosotros es un rival directo y más allá del favoritismo, eso se tendrá que notar en el campo del juego. Así que vamos a ir a jugar como nos caracteriza, como nos obliga también la historia del club. Así que iremos a dar la cara y como dije anteriormente, trataremos de traer los tres puntos como sea. ¿Qué tal? Buenos días, Giovanni Méndez para Red Deportiva. ¿Qué tanto puede ayudar en lo anímico una posible victoria este sábado? ¿Incluso crees que una posible derrota incluso puede afectar en el ánimo del grupo de cara al cierre del torneo? Gracias. Hola, ¿cómo estás? La verdad que el tema anímico sin lugar a dudas es muy importante. Estamos en un muy buen momento. Si bien venimos de una derrota, como lo dije, no podemos borrar todo lo que veníamos haciendo y el buen momento que estábamos pasando. Considero que una derrota no te puede cambiar tanto. Este partido sí es muy bisagra, como le dije antes. Para mí es una final anticipada porque nos jugamos muchísimo y hoy en día entrar en Liguilla en una buena posición te define y te da una cierta ventaja frente a otros equipos. Entonces, la verdad que para nosotros es una final. Emocionalmente el equipo está muy bien y consideramos también que en caso de lograr la victoria sería un envión muy bueno para el cierre del torneo. Robert, acá atrás hablando que está en el servicio informativo en deportes. Para ustedes, hoy para Pumas ya el margen de error es cero porque muchos equipos están, más en estas fechas dobles, los equipos se van para arriba o se van para abajo. ¿Están conscientes de que para ustedes el factor error ya no debe de existir hoy en el equipo universitario para poder lograr esa clasificación directa porque se pueden ir hasta el play-in? ¿Lo han visto? ¿Lo han visualizado ustedes mismos? Sí, la verdad es algo que hemos hablado mucho como equipo y con el cuerpo técnico. Estamos en una etapa de torneo donde desatenciones, errores se terminan condicionando literalmente el posicionamiento en la liga. Sabemos que estamos en una etapa de nueve puntos donde te puede cambiar todo para bien o para mal. Entonces sabemos que es una seguilla muy dura esta que viene. Considero que este es un partido muy difícil pero venimos haciendo la cosa muy bien. Estamos muy confiados en el equipo. Venimos trabajando muchísimo para estar en esta posición y bueno, la verdad también entendemos que sí, que estamos en un momento de error cero pero también es fútbol y tenemos que tomarlo de esa manera. Hola, buenos días de la jornada, Oscar Martínez. Teniendo en cuenta el duelo que surge con Chivas recordando esta final de 2004, ¿qué representa para ti este duelo? Y si ya debería también categorizarse como un clásico. Bueno, personalmente me parece desde que llegué y la verdad que los partidos con Chivas fueron todos durísimos. Hemos sido rival directo desde que estuve en el club sin lugar a dudas. Así que para mí es un partido que personalmente quiero estar siempre. Considero que no sé si la afición lo tome de esa manera en el tema de que sea un clásico o no pero sí considero que somos dos instituciones muy grandes que últimamente están peleando mucho y están siendo rivales directos. así que nada considero eso que es un lindo rival que personalmente quiero estar siempre y bueno espero que sea a favor nuestro. Buenos días Robert es Fernando Medina de Pica Deportes gusto en saludarte después de la derrota contra Cruz Azul el entrenador Gustavo Alema declaró que perdieron contra el mejor equipo y que Cruz Azul está a varios escalones por encima de todos me llama la atención preguntarte sobre eso porque de ser así ¿tienen posibilidades de pelear por el campeonato? porque pues lo declaró Gustavo Alema eso personalmente como jugador te voy a decir que somos 11 jugadores contra 11 jugadores así que puede pasar cualquier cosa sin lugar a dudas no hay que ser ciego y vienen teniendo una campaña extraordinaria tienen un cuerpo técnico muy bueno jugadores de mucha jerarquía le han encontrado funcionamiento y la verdad que bueno la tabla los resultados y los puntos lo demuestran que es el mejor torneo de la liga pero creo que también el tema de la liguilla es un torneo aparte donde ahí juegan otros factores y bueno al ser un mata-mata también los equipos cambian bastante su forma de jugar sus estrategias así que considero que que sí es un gran rival que es serio candidato a campeonar pero que que en liguilla realmente en un mata-mata es otro torneo y que 11 jugadores contra 11 jugadores puede pasar cualquier cosa buen día Robert por acá mucho gusto saludarte Valdefan Puma bien mencionabas que te costó la adaptación sin embargo has tenido un incremento de nivel importante te pregunto Robert ¿cómo te encuentras anímicamente y físicamente de cara al cierre del torneo? buenas la verdad que que por suerte sí gracias al respaldo de mis compañeros sobre todo del cuerpo técnico se han dado esta seguilla de buenos resultados en las que pude estar en el equipo pude aportar desde donde me toca me estoy sintiendo muy bien físicamente no he tenido ningún problema gracias a Dios emocionalmente sin lugar a dudas que que estar en esta racha positiva de estar jugando de estar sintiendo muy importante en el equipo la verdad que que es muy buena y emocionalmente y físicamente la verdad que que llego muy bien para lo que queda del torneo y ojalá que lo pueda hacer de buena manera hola Robert buenos días José Pablo Tapia para Oscar Luis un gusto saludarte es un calendario muy apretado con algunas fechas dobles vienen de la fecha doble en la que visitan la Monterrey y reciben a Cruz Azul la siguiente semana lo mismo contra Querétaro y Mazatlán y el equipo ha resentido algunas lesiones el caso de Julio Licha estuvo Rubalcaba Leo Suárez ¿qué tanto consideras que un calendario tan apretado afecta físicamente a los jugadores y los hace caer en estas lesiones? Mira creo que la la seguilla de partidos para mí es muy buena considero que es la única forma de poder hoy en día darle una un valor alto a la liga es jugando mucha cantidad de partidos que los jugadores cuando los compren de acá a Europa u otro mercado lleguen pronto para competir y no les cueste el tema de la adaptación y creo que eso es a través de la seguilla de partidos de que sea un buen nivel el tema de la liga después personalmente y particularmente sobre el tema de las lesiones creo que muscularmente fue lo de Rubalcaba solamente después lo de Licha se le cayó campo fue una jugada la verdad desafortunada Julio también sale pisa mal fue una jugada no creo que hayan sido lesiones por la seguidilla de partidos en sí sino que fueron más lesiones de mala fortuna pero bueno creo que muscularmente como te digo fue la de Rubalcaba hace un tiempito ya pero creo que físicamente estamos muy bien creo que lo hemos demostrado porque nos ha tocado enfrentar rivales muy importantes de la liga en este último mes y poco y lo hemos hecho de buena forma y logrando buenos resultados hola Robert buenos días Fabián Escarro para Juntos por la U antes del partido contra Cruz Azul solo había recibido un gol el equipo y en este partido Pumas recibe dos apenas en 15 minutos entonces desde tu perspectiva ¿qué fue lo que le faltó a Pumas para seguir mostrando esa solidez defensiva? buenas considero que cometimos errores que a este nivel con un equipo que viene tan entornado que hoy en día es el mejor equipo de la liga no los podés cometer quizás contra otro rival en otro momento los errores que cometimos en los 15 minutos del primer tiempo no los pueden ejecutar y capaz que el partido es otro pero contra rivales de este nivel la verdad que no no te esperan ni te perdonan considero que cometimos errores es parte del fútbol el error así que somos muy autocríticos creo que como lo nombré anteriormente fue un pilar muy importante en el crecimiento del equipo lo asumimos no podemos hacer vista gorda frente a eso así que nada trabajando muy consciente de los errores que cometimos para tratar de seguir en la línea en la que veníamos muchas gracias de la línea de la línea de la línea Gracias.